no la plata. A ver, escuchemos un poquito el audio. Estamos de vacaciones junto a la familia en Viña del Mar, pleno Viña, en un sitio que hemos visitado otras veces, súper tranquilo, pero bueno, la inseguridad está full aquí en Chile. Por los comentarios que fuimos recibiendo apenas llegamos de otros amigos, familiares, conocidos, y nos tocó a nosotros. Nos reventaron la luneta del auto, nos robaron un par de zapatillas, elementos del kit de seguridad del auto, y bueno, con todo lo que significa que te pase eso fuera del país. Así que ahí estamos con todas las gestiones para cambiar el vidrio y para volvernos a la provincia, pero nada, estamos escuchando muchísimas situaciones de robos y de malos ratos que pasan los turistas aquí en Viña, tanto como en La Serena, en Reñaca también, la situación está muy brava, por lo que hemos ido escuchando. Así que para los mendocinos no ha sido un verano más acá en Chile. Muy bien, el audio de un colega, periodista.